El reconocido artista salvadoreño, creador de los éxitos musicales Patria Querida y De Punta a Punta, entre otros, fue nombrado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, como embajador de buena voluntad. El cantautor salvadoreño tiene como misión liderar una campaña para detener la migración ilegal de niños migrantes. Estamos reconociendo la importancia de la disciplina, perseverancia y pasión que has conquistado y has puesto en tus sueños y además como salvadoreño en el extranjero. Pero principalmente estamos reafirmando la importancia con esto que prevalecen los profundos lazos que te han mantenido siempre unidos a nuestra tierra, tu tierra. Que es tan especial que Álvaro nos honre hoy con su decisión de apoyar uno de los más importantes esfuerzos que hemos emprendido desde esta Cancillería en los últimos meses. Me refiero a la campaña que lanzamos en julio pasado titulada No pongas en riesgo sus vidas. El nombramiento se dio en el marco del encuentro que tuvo el presidente Sánchez Serén con familiares de deportados de Estados Unidos. El artista de talla internacional agradeció el gesto gubernamental al tiempo que dijo estar comprometido con la causa. Creo que es una gran satisfacción para mí y sobre todo agradecimiento que me hayan tomado en cuenta para una causa tan especial como es la de los niños migrantes no acompañados. Que creo que de alguna manera no podremos evitar realmente, realísticamente, ese flujo o esa fuga de salvadoreños. Pero vamos a tratar y vamos a luchar. Ya tenemos el equipo, ya tenemos el equipo. Gracias por permitirme ser parte de ese equipo. Y ahora lo que sigue es trabajar. Yo estoy dispuesto, estoy listo. Torres se sumará a la segunda fase de la campaña No pongas en riesgo tu vida que fue lanzada por el gobierno en julio con la finalidad de crear conciencia en la población sobre los riesgos a los que son expuestos los niños y adolescentes que migran de manera irregular hacia los Estados Unidos. La importancia de este tema en nuestra agenda se ha visto reflejado en la decisión de abrir de manera inmediata un consulado adicional a los 16 que ya tenemos en los Estados Unidos en la ciudad de McAllen, Texas, para brindar la protección consular que nuestros hermanos y hermanas necesitan en esa zona específica de la frontera sur de los Estados Unidos. Desde octubre de 2013, más de 57 mil niños centroamericanos cruzaron ilegalmente la frontera hacia esa nación sin la compañía de un adulto. De ese total, 43 mil 933 eran menores de El Salvador, Honduras y Guatemala. Según el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el número de menores detenidos al ingresar clandestinamente a esa nación disminuyó de 10 mil 683 casos registrados en junio a 3 mil 141 en agosto pasado.